de la plaza central de la ciudad de Juticalpa. Me acompaña el alcalde municipal, el abogado Walner Castro. Abogado, se inicia con este proceso de turismo religioso. Invitar a los hondureños que se vengan a disfrutar de la ciudad de Juticalpa esta Semana Santa de manera sana y en familia. Muy buenas, Luis Gustavo Soto. Un saludo a toda esa gran amable audiencia de HCH. En efecto, invitamos a toda la población. Ya hemos iniciado los preparativos de nuestras 36 alfombras aquí en la plaza central Francisco de Pablo Flores en Juticalpa. Lo esperamos donde tenemos una gran variedad de actividades en el marco del turismo religioso. A lo largo de toda esta semana hemos coordinado con la Iglesia Católica y sus consejos diferentes actividades a lo largo de toda esta semana. De igual manera, hacemos todo el preparativo correspondiente porque desde voluntarios, familias voluntarias se han sumado para aprender a diseñar y elaborar alfombras que estarán luciéndose ya para lo que es el Viernes Santo y lo que es el Viacrucis de este viernes. De igual manera, también ofrecemos a toda la población todas nuestras ricas aguas frescas de los diferentes ríos de Juticalpa. De igual manera, también lo que son nuestros balnearios y toda la gastronomía típica de esta temporada. Así es que están todos cordialmente invitados. Bueno, Juticalpa es una ciudad histórica, tanto cultural y religiosa. Estamos viendo que ya la ciudad de Juticalpa está poniendo los manteles largos para esta Semana Santa. Ya para finalizar, alcalde, y ser muy puntual, la invitación a todas las familias olanchanas y también de diferentes partes del país que se vengan a Juticalpa a disfrutar de las diferentes actividades. Muy contentos. Invitados todos a tal grado que ahorita ya tenemos unos turistas europeos que están disfrutando de estos diseños de las alfombras. De igual manera, los invitamos a todos. A todos para que nos puedan acompañar en Juticalpa. Los esperamos con los brazos abiertos.